El Centro de Bienestar y Salud Sanavis fue el epicentro de diferentes conversatorios y actividades. Las personas que asistieron pudieron conocer todo lo relacionado con el beneficio del cannabis. Conocimos el Centro de Bienestar y Salud Sanavis que está ubicado en el Ingenio Parte 3, donde realizaron un conversatorio sobre los beneficios que compone el cannabis medicinal en la salud y en nuestro sistema endocannabidoide. Donde se realizaron charlas con personas especializadas en el área de salud como médicos, psicólogos, entre otros. El médico Miguel Ardila nos comenta un poco sobre ello. El día de hoy les quiero compartir el uso de la productiva como fin o como terapia alternativa para múltiples enfermedades, las cuales hoy en día son muy conocidas como lo que es el Parkinson, la epilepsia, los trastornos alimenticios, el dolor crónico, basado en terapias de cáncer, que están en pacientes de tratamientos con quimioterapia. En otros países como Canadá, Uruguay, entre otros, donde el cannabis es completamente legal, existen muchas empresas que se realizan cultivos minimarket, restaurantes, clínicas especializadas, fabricación y comercialización de productos, donde se especializan en emplear en varias formas del cannabis, en CBD, uno psicoactivo medicinal y THC psicoactivo recreativo. Por ello, Juan Pablo, el director de Sanabis, nos cuenta un poco sobre los objetivos del Centro de Bienestar. Bueno, los invitamos a conocer nuestra propuesta. Una propuesta de Sanabis es el uso integral del cannabis. Entonces, queremos mostrar que en un sitio se puede llevar a cabo toda esa propuesta, que manejemos el cannabis desde la parte medicinal, la parte industrial, la parte de generación de empleo, la parte de emprendimiento, la parte autocultivo, para el autoconsumo, que es todo este marcado legalmente. Es que los esperamos, chévere, que estén por acá siempre con la buena. Estas fueron algunas de las actividades que se realizan en el Centro de Bienestar de Sanabis, la cual se invita a las personas a conocer todos los beneficios de la marihuana en nuestra salud. Esta es una noticia para todos y todas desde Voces al Punto de la Noticia.